Dale, bebé, que sin ti me muero Ni una más sin ti me cuero Ándale, muévete, que no soy un juguete Muévela tu ropa, piña, puedo vivir sin ti No te hagas el inocente que tu nena está aquí Me mata, me llena, te presento a mi reina Hoy no puedo más, no aguanto más vivir en esta soledad Hoy no puedo más, no aguanto más vivir en esta soledad Dale, dale, reina Dale, dale, reina Dale, dale, reina Complemento el loco por esa mujer Un cuerpo fatal, la mente criminal En toda la tierra del sur a norte La reina no tiene rival Tan buena y justa, peligro si te gusta Trafica sentimientos, no importan tus intentos Me mata, me llena, te presento a mi reina Hoy no puedo más, no aguanto más vivir en esta soledad Hoy no puedo más, no aguanto más vivir en esta soledad Dale, dale, reina 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 Ven, va aquí, papi, que me traes loca Solo él sabe cómo Pero si me toca, me nota, me llena Despierta en su playera Sentimos el amor, es una noche entera Come on, come on, come on Yo quiero ver tu cuerpo Dale, dale, baby, dale Duro que sin ti me muero Come on, come on, come on Dame tu alma y más Pero nena, te lo ruego Nunca me dejes en paz Dale, dale, reina Dale, dale, reina Dale, dale, reina No, dale, reina